Bueno, pues, uno buenos días. Les hemos convocado para presentarles el ciclo de conferencias que los socialistas vascos, en colaboración con la Fundación Ramón Rubial, vamos a celebrar próximamente, en la que participarán personalidades y dirigentes políticos de Europa, de la izquierda europea, referentes de la izquierda, tanto en Europa como en el conjunto de España, y también profesores universitarios y expertos sobre determinadas materias que nos parecían de interés para discutir en estas conferencias. En concreto, el primer ciclo de conferencias, que podrá tener continuidad en otras, se celebrarán entre los días 23 y el 1 de febrero. Comenzará el día 23 con la inauguración en una conferencia a cargo de Felipe González y se clausurará el día 1 en un acto entre Pachi López y Alfredo Pérez Rubalcaba. Después, Isabel Celález dará los detalles del resto de las conferencias y el contenido más concreto de las mismas. En todo caso, el objetivo fundamental de estas conferencias es impulsar una amplia reflexión y un gran debate sobre las preocupaciones sociales de la ciudadanía y aportar respuestas alternativas progresistas a esas preocupaciones y a esos problemas que hoy le preocupan a la gente. Por supuesto, hablaremos de globalización, hablaremos de crisis, hablaremos del modelo de Estado, por supuesto de federalismo, del papel de las autonomías y los ayuntamientos en esta crisis, para también cómo afrontarlo desde esas instituciones. Hablaremos de políticas de igualdad, de políticas económicas, para resolver los problemas que tiene la gente del modelo de Europa que ofrecemos los socialistas. En definitiva, queremos seguir haciendo reflexiones y elaborando propuestas para ofrecer alternativas que generen ilusión, confianza, para que la izquierda y los progresistas podamos contar con el respaldo ciudadano para poder aplicarlas tanto en Europa, en España y en Euskadi. El objetivo fundamental también tiene que ser avanzar en mayores cuotas de igualdad y progreso para el conjunto de la ciudadanía, en contraposición a lo que viene siendo la política leoniberal o de la derecha que está imperando en Europa. Las conferencias tienen también un objetivo complementario, no menos importante, que es que sean un instrumento de formación para los cuadros y líderes del socialismo actuales y de futuro. Por ello, vamos a hacer un gran esfuerzo para convocar a las mismas, a todos los compañeros y compañeras del partido entre 18 y 45 años, compañeros y compañeras que algunos de ellos tienen ya responsabilidades tanto en el partido como a nivel institucional o público, pero que son ellos los que queremos formar, preparar más si cabe para que asuman el liderazgo, la responsabilidad política e institucional del socialismo en el futuro. En estas conferencias también queremos que participen gente que tenga interés en hacerlo, especialmente gente de los sindicatos, de la universidad, de movimientos sociales. Es evidente que tenemos un límite de aforo y, por lo tanto, intentaremos que sea por invitación, confirmando la asistencia, para poder atender a todos los que quieran participar con la única limitación del aforo. Seguramente, este ciclo de conferencias podrá tener continuidad en otro ciclo, seguramente en los meses de finales de marzo o primeros de abril, porque la voluntad es seguir desarrollando una política de reflexión, de debate, de puesta al día del proyecto progresista y autonomista en concreto que representamos los socialistas en Euskadi. Ahora, Isabel Celá, antes de entrar en las preguntas que quieran hacernos, le entrará más detalle, le dará detalles del programa de este primer ciclo y también ampliará la valoración que acabo de hacerles. Sí, muchas gracias. Gracias, Rodolfo, por la introducción. Buenos días. Y las conferencias serán a las seis y media en el Palacio Euskal Luna, excepto la última del 1 de febrero, que será la mañana, y salvo aquellas, que efectivamente son dos, que se harán en el Cursal, en San Sebastián, y otras dos que serán en Vitoria. Pero bueno, de esto cumplida cuenta tienen ustedes en el programa. Efectivamente, cuando recibo el mandato en el séptimo congreso para desarrollar un trabajo en torno a formación, estudios y programas, lo que hago es ponerme a trabajar en formación interna, modular, de ciclos, para los cuadros del partido. Y así hemos venido recorriendo a lo largo del año distintos temas, como comunicación, open government, como ayuntamiento y empleo, liderazgo y coaching político, gestión económico-financiera, etcétera. Pero había y hay otro objetivo dentro de la Secretaría de gran importancia, y es impulsar el debate público, en el debate público, lo que para los socialistas vascos es fundamental, y son las ideas de la socialdemocracia. Sin duda, estamos recibiendo desde hace algunos años ya un ataque histórico de la derecha, que está cambiando completamente en esta modificación de siglo, del XX al XXI, está cambiando incluso aquellos derechos que siempre consideramos que eran inalterables. Así está afectando al Estado de bienestar, a los ejes del Estado de bienestar, y nada nos es ajeno. Está la sostenibilidad de nuestra red de servicios públicos, el modelo de Estado, la subordinación de la política a la economía, la precarización de la sociedad, del trabajo, las pensiones… Nada, como digo, es ajeno a lo que significa el debate público. ¿Qué pretendemos? Pretendemos modificar este debate, como digo, que está lleno de temas más caducos y que está intoxicando permanentemente la relación entre la política y los medios de comunicación y la sociedad, y cambiarlo por un debate de reflexiones de futuro, reflexiones de presente y de futuro desde la socialdemocracia. Por eso nos interesa, estamos, pensamos en una encrucijada, Europa entera lo está, en una encrucijada de futuro, en la que tenemos que determinar hacia qué modelo de sociedad queremos avanzar. Cuando centramos toda nuestra política económica en la reducción del déficit, mientras permitimos que se empobrezcan los servicios públicos, se privatice la sanidad o se haga de la educación un producto low cost. Tenemos que saber hacia qué modelo de sociedad queremos encaminarnos cuando, en aras de ser más competitivos y aumentar las exportaciones, precarizamos el trabajo y reducimos los salarios. O hacia qué modelo de sociedad queremos avanzar cuando se polariza la renta en los sectores más acomodados de la sociedad. Solo en el último año, y tengamos este dato, el número de millonarios en España ha crecido en 47.000, mientras aumenta el número de personas con problemas para cubrir las necesidades más básicas. Uno de cada cinco ciudadanos está por debajo del umbral de la pobreza. Y se dice que más de dos millones de niños en España en este momento están en el umbral de la pobreza. Por lo tanto, tenemos que salir de la crisis, sí, pero saber también cómo queremos salir de la crisis. Si queremos salir de la crisis como una sociedad consolidada, con un alto valor intensivo en términos de conocimiento y que pueda competir por valor añadido, o si queremos salir de la crisis como una sociedad precarizada, con bajos salarios, con bajas pensiones, sin dignidad para las personas. Y por eso el programa. El programa lo que pretende es colocar en el ámbito del debate público nuevas preguntas y nuevas respuestas, obviamente desde la socialdemocracia. Estamos en un momento crucial, estamos a meses de las elecciones europeas y es muy importante que los resultados en las elecciones europeas caigan del lado de la socialdemocracia. De otra manera, seguiremos trabajando con políticas de la derecha que precarizarán notablemente todas las condiciones de vida de la sociedad en la que vivimos. Por eso, estas ocho sesiones, estas ocho conferencias, ocho actos diferentes, que se celebrarán, como les digo, en las tres capitales vascas y que pretenden poner en pista un amplio abanico de propuestas no fáciles de llevar a la práctica, sobre todo no fáciles cuando realmente los que gobiernan son la derecha más ultraconservadora, que es lo que está sucediendo. Pero necesarias, necesarias. Así, el 23 de marzo, Felipe González dará una conferencia sobre la crisis del mundo global. Esta es una conferencia que esperamos con verdadera expectación, puesto que le hemos sabido disertar acerca de la globalización y de enfrentarse a la globalización de esta idea, y nos parece que es muy eficiente la manera en la que lo resuelve. Al día siguiente, el catedrático de Hecho Constitucional, Alberto López-Basaguren, hablará sobre federalismo. Como ustedes saben, Alberto no solamente es un experto en todo lo que hace referencia a derecho lingüístico, ha sido miembro del Comité de Regiones de Europa, es catedrático de Hecho Constitucional en la UPV, pero es un experto en federalismo. Trabaja sobre todo en cómo ha determinado Quebec su salida, efectivamente, de los problemas planteados por quebequeses independentistas o soberanistas. Trabaja en el tema de Escocia y está trabajando también en el tema de Cataluña. Queremos que nos diga qué federalismo, puesto que hablar de federalismo es hablar de los temas federales, distintas formas de federalismo, para qué y por qué en este momento es interesante una reforma constitucional en clave federal. Al día siguiente, la presidenta de Andalucía, no sé si es el día siguiente, perdón, el día 25, sí, al día siguiente, la presidenta de Andalucía, ya en Guipúzcoa, nos hablará de los retos del proyecto socialista para los próximos años y el alcalde de Toledo, Guillermo García Page, traerá la visión de los municipios ante la crisis institucional que padece España, sobre todo agravada por la reforma local ya aprobada. Emilio Antiveros, ustedes le conocen, porque no solamente es un catedrático de la economía de la empresa en la Universidad de Madrid, sino que es una persona tertuliana que ha trabajado en empresa y en universidad, por lo tanto tiene ambas caras de la luna. Emilio trabajará sobre el tema de dónde está la recuperación económica, qué recuperación económica. ¿A qué se refiere esa recuperación económica? Va a tener repercusión sobre la vida de las personas. Además, tendremos también a Javier Fernández. Javier Fernández, presidente de Asturias, es un clásico, es una persona que explica las razones de la izquierda como casi nadie, es decir, con una profundidad intelectual muy, muy importante y política, y por lo tanto tendremos oportunidad de oírle. El día 31 de enero tendremos a Martín Schultz, acompañado de Elena Valenciano, hablando sobre Europa. Como saben, Martín Schultz es una de las personas que tienen más interés en este momento para la socialdemocracia, porque apoyamos su candidatura para la presidencia de la Comisión, y efectivamente el último 1 de febrero concluirá el ciclo de conferencias con Patxi López y Alfredo Pérez Rubalcaba. Como les digo, conferencias ciclo, en el video netan ahorrera egin nahi dugu, eta konferentzia gure gizarteko elgarrisketa publikoa, goitik bera aldatu nahi dugu konferentzia honekin. Gaur modan dagoen diskurtso neoliberalaren aurrean argudio eta proposamen berriak behar ditugu. Arreta oso segindu gaur aurkesten dizuegun programa, urrengo asteetan Europako socialdemokrazian ditugun, ahotz, interesgarrienetako batxuk Euskadira ekarriko ditugu. Martín Schultz, Felipe González, Emilio Antiberoz, Alberto López Basaguen. Ambizio antiko, talde ausnark eta guztion artean hortan poan ditugun galderei erantzuna proposak eman ahal izateko. Gure elburua, hain zuzen ere, da gure pentsaera sozialdemokrata zabaltzea eta dakizunez bezala guk oso komprometituta gaude pentsaera hori, pentsaera sozialdemokratieka zabaltzearekin. Eta hori da, nik nahi, esan nahi dizuenan guztia. Eta horain, momentu honetan zuen, erantzuna zuen galdera, zuen galderen saen gaude. Muy bien, preguntas. Los socialistas han anunciado que van a interpelar a la lindatari, pues vamos a detartar a los návados. Eta hori, concretamente, ¿qué va a hacer esto? Estamos en estos momentos planificando las iniciativas que vamos a adoptar en el Parlamento. En todo caso, aprovechando su pregunta, les diré que, a nuestro juicio, todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas es un despropósito, acá hay que poner fin, y por eso los socialistas vascos queremos hacer un llamamiento tanto al Gobierno de España, al Gobierno del señor Rajoy, para que actúe con inteligencia y con visión de Estado en las decisiones y en la política que tiene que desarrollar, para no regalarle el final de ETA y el éxito al mundo de H. Bildu, porque con algunas de sus decisiones le permita a ese mundo jugar al victimismo y rentabilizar ese final. Y también inteligencia, mesura y responsabilidad al Gobierno vasco y al Partido Nacionalista vasco para que, además de hacer de acompañantes útiles del mundo de H. Bildu, que es lo que hicieron acudiendo a la manifestación de Bilbao, no renuncien, sino hagan lo que tienen que hacer como partido de Gobierno, que es mantener la exigencia al mundo de H. Bildu para que siga dando pasos, para que reconozca el daño causado por su apoyo y justificación al terrorismo, para hacer una política que busque la unidad y el consenso y no la fragmentación, para que, en vez de pensar en rentabilidades electorales o en presencias oportunistas, haga una política responsable que de verdad permita, insisto, buscar la máxima unidad y trabajar para asentar la convivencia sobre valores éticos y democráticos que compartimos y que todos tenemos que exigir. Cuando habla del propósito, ¿se refiere a la operación policial, a la prohibición de la manifestación, a la manifestación así? Todo lo que está ocurriendo en relación con la gestión del final de ETA tiene que hacerse de forma inteligente y con visión de Estado. El Gobierno de España tiene que asumir que no se puede hacer la misma política ahora, que ETA no comete actividades terroristas porque hemos conseguido que acabe definitivamente con toda su actividad terrorista, que no se pueda hacer la misma política que antes, cuando los presos de ETA y el colectivo han asumido que quieren recorrer el camino de la legalidad, que asumen la legalidad, que asumen el daño causado. En definitiva, hay que hacer una política que rentabilice al máximo las decisiones para conseguir el principal objetivo, que es que ETA desaparezca definitivamente, buscar la máxima unidad para conseguir ese objetivo y que, además, el final de ETA lo rentabilicemos el conjunto de los ciudadanos y no se le permita a EH Bildu, jugando al victimismo, ser quienes les rentabilicen el final de ETA. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, esta mañana, en la mesa del Parlamento, el Partido Socialista ha votado lo que sea una proposición de Hildo para debatir la operación del pasado miércoles. Se han hallado ya también algunas primeras críticas desde el Partido Popular y UPyD. ¿En qué razones se ha basado la operación? SEÑOR PRESIDENTE. Mire, lo que hay es una iniciativa de un grupo parlamentario para pedir la Diputación Permanente. Nosotros siempre hemos apoyado que, cuando hay una solicitud que cumple los requisitos reglamentarios, se pueda reunir la Diputación Permanente. Lo que tengamos que decir en relación con el fondo de la cuestión y con la iniciativa de EH Bildu, como usted comprenderá, lo diremos en la propia Diputación Permanente y en el Parlamento. Creo que en el Parlamento es el lugar donde se pueden discutir las diversas posiciones e iniciativas de cada uno de los grupos. Y creo que el Partido Popular, una vez más, debería entender que, si alguien está siendo exigente con el mundo de EH Bildu, somos los socialistas. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Alguna pregunta más? SEÑOR PRESIDENTE. ¿No? Gracias. SEÑOR PRESIDENTE.